Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, porque como sabemos el reciente 22 de diciembre, Fernando Alonso ya sumó a su museo en Asturias la Toyota Hilux del Rally Dakar con la que compitió en el año 2020 y bueno, tal como ocurrió con casi todos los vehículos que pilotó la Hilux con la que terminó el piloto asturiano la versión 2020 del Rally Dakar, la primera que se realizó en Arabia Saudí, también va a formar parte de la valiosa colección de máquinas que tiene Fernando Alonso en su museo precisamente en Asturias, cerca de su ciudad natal Oviedo en La Morgal y que todo el mundo va a poder conocer y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, aunque fue bastante más extraño su... aunque fue su año bastante más extraño, 2020 se recordará como el año en el que el asturiano Fernando Alonso se exploró nuevos horizontes participando en el Rally Dakar, lo hizo además con la marca Toyota, uno de los mejores equipos de la competición mundial de automovilismo y su gran vehículo, la Toyota Hilux, con la cual se marcó un gran estreno en la prueba motor más exigente del planeta con una décimo tercera posición final y colocándose como uno de los pilotos más rápidos en cada una de las... en varias de las etapas un vehículo que tal y como ocurrió con prácticamente todos los modelos que pilotó durante toda su carrera y como ya prometió en aquel día, ahora pasa a formar parte de la valiosa... de la valiosísima colección que muestra en el Museo de Circuito en el Museo de Circuito Fernando Alonso, cerca de su ciudad natal Oviedo, precisamente en la región de Asturias bueno, con un acto en el que se descubrió luego de llegar bajo una lona, el mismísimo Alonso y el resto de los responsables de su Museo de Circuito presentaron la última incorporación a su colección de automóviles en las que ya está presente también desde hace un tiempo su hermano de circuito de carreras el Toyota modelo TC050 Hybrid LMP1, con el que el piloto oriundo de Asturias ganó en dos ocasiones las 24 horas de Le Mans y se proclamó como campeón mundial de resistencia en la super temporada 2019-2020 así como la práctica totalidad de los coches de Fórmula 1 con los que condució durante toda su carrera habrá que ver cuándo va a llegar el Alpine de esta reciente temporada 2021 incluso también está el Indicar con el que en el año 2017 se estrenó con bastante buena nota en la versión de ese año de las 500 millas de Indianapolis es por aquello que el museo se encuentra ya en pleno proceso de ampliación para hacer más hueco a este tipo de vehículos y los que vendrán los años siguientes y bueno, si bien los Fórmula 1 son el corazón del museo y de mi carrera tanto los prototipos como los de Le Mans y Daytona y este del Dakar es lo que añade un poco de salsa para la gente que puede venir y ver un poco toda la disciplina del motorsport que han sido parte de mi historia en los últimos años bueno, eso es lo que dijo el mismísimo Asturiano en la presentación en la que reconocer que esta es una de las piezas más importantes de esta muestra recuerdo de los buenos momentos que pasó con él y con la escudería Toyota durante aquellas primeras semanas del año 2020 bueno, este modelo también destaca ya que se trata no de una réplica sino del vehículo original con el que Alonso pilotó en la temporada en la edición 2020 del Rally Dakar se trata de una máquina todoterreno que está que posee un motor de gasolina de 5 litros tipo V8 que tiene como potencia 325 CV a 15.000 a 5.000 revoluciones por minuto y tiene como par 620 NM a las 4 ruedas y que además es más ancha, corta y ligera que la Hilux de Ciudad que tiene 1850 kilos como peso y por supuesto equipado también con una avanzada suspensión para sortear las irregularidades del terreno y la duna de Arabia Saudí donde fue el Rally Dakar y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao